hola bombones bienvenidos un día más a mi canal por si acaso os llama la atención si acabo de grabar el un vídeo y la verdad que hoy es mi primera guardia de noche entonces pues aproveche para ponerme a grabar unos vídeos entonces la verdad que para que cambiarme de ropa ya lo dejo así listo hay que organizarse un poco y y no creo que pase nada porque esté con el mismo jersey en dos vídeos seguidos y nada antes de nada bueno pues nada comentaros que por si acaso no lo sabéis me hizo un tratamiento de ojeras con ácido hialurónico lo hice la clínica torres en vigo y dos semanas y un día más tarde pues sigo teniendo estos morados mañana pues voy a ponerme en contacto con la clínica más que nada para que me digan si es normal o tal porque yo ya me estoy empezando a preocupar un poquito y nada en el vídeo de hoy os trae un pedido de druni y como acabo de recibir unos de amazon pues ya aprovecho y os lo enseño así que podemos empezar con amazon mismo el doctor que me hizo el tratamiento de ácido hialurónico me recomendó que me comprara este ser de la marca eucerin es un ser un despigmentante para la ojera que yo tengo muy oscura pues supuestamente esto lo que hace es despigmentar la y que vaya reduciendo el color de la ojera la verdad que como podéis ver bien el pack el packaging un poco defectuoso y está todo en italiano el serum es así fue donde más barato lo vi me salió muy bien de precios y voy a entrar y os lo voy a intentar explicar en español porque vamos en italiano no es un idioma que yo controle mucho porque vamos a negar a ver un segundito que os digo vale según la marca nos dice que es un ser un que reduce eficazmente los machos oscuras y previene su reaparición es un ser de doblación con tiamidol y ácido hialurónico concentrado por una piel más uniforme y luminosa la exposición a la luz solar los factores hormonales y el envejecimiento pueden provocar un aumento de la producción de melanina y provocar la hiperpigmentación la hiperpigmentación aparece en forma de manchas oscuras y manchas de la edad también conocidas como manchas de sol que hacen que la piel no sea uniforme y a mí por lo que por lo que me explicó el doctor que unos dermatólogos que la recomendaban muchísimo entonces bueno pues ya que hice la inversión en el tratamiento pues quise comprarme el serún porque oye si puedo mejorarlo mejor y os voy a decir cuánto me salió me salió 27 con 23 y la verdad que muy bien de precio porque valía 34 o algo así y nada la voy a empezar a utilizar y ya os comentaré a ver qué tal me cogí también en la mancha se lo tengo que ir a abrir este champú que me lo recomendó una amiga viene muy bien precintado me pedís ver así vale es este es de la marca blooming yo es la primera vez que la voy a probar es un champú con papaya y miel todo tipo de cabello suave y tratante contiene un litro que está muy bien y su precio fue de 11 con 90 11 con 90 y ella me dice que se lo probó su peluquera y que la verdad que lo noto muchísimo ya es que cuando estoy en periodos de estrés o así todo el cuero cabelludo muy sensible me pica y no es que tenga caspa pero sí que tengo no sé cómo explicaros no es caspa como tal pero sí que tengo como una especie de caspilla que me sale por por eso por los nervios y últimamente pues he estado sometida a muchísimos tres ahora ya no tanto entonces lo está pasando fatal con el pelo y las chicas también lo recomendó y dije pues lo voy a probar es un champú suave y tratante rico en beta carol pelo vitaminas a y c complejo b potasio magnesio y aporte extra de sal minerales efecto oxidadoso y ultra brillante pone que debemos lavar el cabello masajeándolo suavemente dejar de tuerr unos instantes y enjuagar con agua tib y repetir la operación tiene la mascarilla también a juego que no descarto en comprarla ya os cantaré a ver qué tal y ahora vamos con el pedido de youtube me hice dos pedidos este me lo hice aprovechando el descuento del black trading que me cogí esta base de maquillaje que me hablaron genial de ella y me la probaron y la verdad que quedé muy muy contenta es de siseido es la revitales revitales en skin glow contiene 30 mililitros y a ver que os buscó aquí en la media es que esto no está en español por dios a aquí sí un fondo de maquillaje para el cuidado de la piel que revela una piel saludable llena de vitalidad con la tecnología fermente kefir plus que contiene niacinamida este fondo aporta el mismo nivel de ingredientes efectivos para el cuidado de la piel que un ser un deshiseido es sólo una semana la piel está visiblemente más uniforme hidratada y lisa cobertura media acabado saludable luminoso 12 horas de duración hidratación las 24 horas la cogí para utilizar en el día a día me había cogido en sefora la de dior backspace pero está como es tratamiento pues prefería utilizarla para diario es la que voy a empezar a utilizar ahora para diario y os voy a decir cuánto me salió darme un segundito vale valía 70 euros me la cogí por 42 y sigue estando a 42 euros yo sinceramente os la recomendaría y vamos que no es lo mismo gastarse 70 que 42 y voy a ver si aquí pone algo más la verdad es que es que leí muy buenas y muy buenas críticas aquí pone que tenemos que agitar bien antes de usar sujetar más al ángulo y presionar hacia abajo para expresar el producto aplicar desde el centro del rostro hacia afuera de manera homogénea modular la cobertura con day day a foot face du bros debe de ser una brocha de 16 o algo así la voy a empezar a utilizar ellos comentará que los comentar y qué tal pero la verdad que me parece una base súper buena y aparte como es tratamiento bueno el papá allí me parece una morada la verdad y como es tratamiento pues hoy te estás cuidando la piel a la misma vez que le estás dando un poco de color vale continuamos me cogí estas mascarilla de manos son unos guantes que ya vienen impregnados la verdad es que es una marca que me gusta mucho sense y cada dos por tres estoy estoy comprando las mascarillas de éstas tengo la piel muy sé que tengo que estar seguido hidratando y nada son unos guantes y los tienes que colocar 20 minutos yo lo suelo dejar media hora o así y luego nada lo retiras y te das un pequeño masaje para que el resto del producto se imprende bien me cogí también de la marca sense estas que son lo mismo que éstas también yo las estuve utilizando también me gustaron muchísimo esta es para la para el cabello es de la marca biovena barcelona y es ultra nutritivo tratamiento capilar y creo que es un gorro si no estoy yo muy equivocada al menos lo que estoy tocando de la sensación de que es un un gorrito a ver si pone aquí algo aquí pone lave su pelo con champú enjuague y seque ligeramente despegue la mascarilla de la hoja protetora y envuelva su pelo completamente sella con la pegatina masaje suavemente para infundir todo el pelo dejar actuar durante 20 minutos retira la mascarilla y juegue bien para tener los mejores resultados se utilice dos o tres veces al mes les comentaré a ver qué tal estas son estas son unas muestras que me metieron de esta y este y sin el repair color y esto es un primer ilumina iluminador de la marca y ya los probaré y ya os comentaré qué tal y me cogí estos dos lip filer de la marca essence son los que pican un poquito y engruesa en los labios me cogí el tono este bueno lleva ácido hialurónico y vitamina e y el tono que yo me cogí es este de aquí no sé si lo podéis apreciar bien y después me compré este de aquí que es nude aquí pone cómo estaría y cómo te quedaría no creo yo mucho que esto te los vaya a engrosar pero bueno a mí me dijeron que este color queda muy bonito y por eso me lo compré es un tono nude igual aporta un poco de color a los a los labios vale esta caja ya estaría y ahora vamos a la grande como os comenté en vídeos anteriores quería hacer un vídeo de ideas de regalo para novedad para ellas y para ellos y debido a que no me llegaron a tiempo ni nada bueno pues ahora os lo voy a hacer pensando en reyes yo lo quería hacer antes de papá noel pero no puede ser entonces en base a ese pedido a ese vídeo que os quiero hacer pues me compré estas cosas me compré este pack de mascarilla que contiene una diadema un aplicador y dos mascarillas y la verdad que me parece una idea súper chula para regalar sobre todo para hacer un amigo invisible o algo así yo lo compré para hacer el vídeo pero estas cosas que las voy a hacer yo como buena fan de barbie no podía dejar pasar la oportunidad de comprarme este libro de mascarillas faciales trae 1 2 3 4 5 35 mascarillas son de las de tisú y esperar a ver si puedo abrirlos amigos vale espera tengo ahí a mí para el que quieran estar a ver si puedo abrirlo está bien pegado eh esto se me resiste nada su lleva todo el día conmigo pero no le lleva hay que me lo estoy cargando y no quiero cargarlo vale es así estas son las mascarillas que trae aquí ya tendríamos la primera aquí la segunda y por lo que tengo entendido el dibujo de la mascarilla es este tal cual luego esta luego esta y luego esta me ha dado a mi muy fuerte por por barbie me cogí este pack también está al revés que viene eso unas mascarillas para el pelo y vienen con la toalla tú te aplicarías la mascarilla y para que haga más efecto te colocarías la toalla y la verdad que me parece una monada os dejaré en comentarios los los enlaces siguiendo me cogí este pack todo esto lo compré para ideas de regalos yo ahora os lo estoy enseñando así un poco por encima pero yo luego os voy a hablar de ellos con calma en el vídeo de ideas de regalos son cuatro mascarillas y son nocturnas y por lo que veo unos para los ojos otros para la cara otra es para el contorno de los ojos y para los labios y es de la marca de sense que me gusta mucho y esas mascarillas no las había probado esas son de noche y esas son para el día y la verdad que me parecen una preciosidad viene también para los labios para la cara vienen unas filas para la nariz y otra para la cara a mi la verdad que estas cosas me encantan vale para hacer también este vídeo me compré este estuche de velas estoy enseñando todo al revés y la verdad que me parece una monada huele bien aunque bueno con el resfriado que tengo mucho no lo puedo apreciar y hay gente que le gusta las velas y la verdad que me parece una idea muy bonita para regalar cogí también este pack de bálsamos labiales de la marca sense los dos me valían 99 céntimos lo vi genial de precio y es para labios sensibles y la verdad que me parece que tiene muy buena pinta sinceramente yo os comentaré a ver que tal siguiendo con barbie me compré este set de lipgloss, lápiz de labios y brillo de barbie y la verdad que no se me parece una monada me metieron estas muestras esta es de la marca bioder aqua power advanced gel ultra hidratin y esta es de ácido hialurónico la elasticity crema facial de día con factor de protección del 30 ya las probaré a ver que tal vale esto es un estuche para el cuerpo y viene con el gel de ducha con la body cream y la body scrub y la verdad que me parecen monísimos para vale se acaba de meter no se como esto aquí a ver si estoy capaz de sacarlo y yo os lo enseño sin nada esto sería así y esto es otra cosa que me compré que se han metido solo ahí dentro de la caja si no la leo no se yo y la verdad que estos estuches para regalarme parecen súper monos sinceramente y están muy bien de precio os voy a dejar el link abajo me cogí esta mascarilla decente para los labios porque tengo los labios que dan pena y tengo que estar hidratándonos como si me hubiese un mañana y por último me cogí este que es para los pies osea ya tenemos para cara ya tenemos para el pelo ya tenemos para ahora para los pies para el cuerpo quise coger un poco de cara me cogí la food cream food scrub bad fishers y socks que son los calcetines vamos esto es lo que contiene la piedra pobres el exfoliante la crema y con este vamos nos van a quedar unos pies mas suaditos mas hidratados y mas cuidados que va a ser esto una una gloria bendita tengo ahí mi perro que esta haciendo un jaleo este capronazo perdonando la palabra que paquete y nada estos han sido mis compras espero que os haya gustado yo ahora mañana lo mas seguro que me pongo a grabar en ideas de regalos y ahí os enseño varios packs que podemos hacer mi idea era hacerlo para antes de papa noel pero no ha sido posible entonces bueno tenemos ahí aún los reyes que os puedo dar alguna idea de cosas para regalar tengo así un poco de todo y nada mi idea es estar haciendo packs chulos para que para que para daros alguna idea de que regalar en estas piezas y nada si no te has suscribido aún pues tal vez que iría que te suscribieras voy a subir un montón de contenido perdona un momento ¡NAS PARA! voy a subir un montón de contenido tanto de moda como de bellezas kicker make up holes y demás y nada me haría muchísima ilusión ver que este pequeño proyecto pues avanza y y vamos haciendo una familia aquí dentro de youtube y nada muchísimas gracias por verme nos vemos en el siguiente vídeo un beso